Me quedé sin batería Me quedé sin batería Tú en tu casa y yo en la mía Me quedé sin batería Me quedé sin batería Igual que el físico Me quedé sin batería Me quedé sin batería Tú en tu casa y yo en la mía Tú en tu casa y yo en la mía Y no sé Se me olvidó preguntarte ¿De dónde salía? Que si tú querías Que tú fueras mía Me quedé sin batería Tú en tu casa y yo en la mía Se me olvidó preguntarte ¿Qué? Que si marido tenía ¿Qué era lo que tú bebías? Bebé Tú tienes la artillería De tipo Santa María Sé que no eres tontería Sé que nunca serás mía Uf, sin ti me tiro a la vía Uf, aunque sea desconocía Uf, mira como prende, como lía Uf, la profe le tiene manía Me quedé sin batería Me quedé sin batería Me quedé sin batería Bebé Tú en tu casa y yo en la mía Me quedé sin batería Se me olvidó preguntarte ¿De dónde salía? Que si tú querías Que tú fueras mía Suave la diligencia Gracias... Bebé Tú en tu casa y yo en tu casa Me quedé sin batería 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 Gracias.